Te tengo que comentar que hace unos minutos me acaba de informar la promotora de aquí que hay una situación con el tema de los himnos. Como tú sabes, los himnos se dan durante la pelea, y más en tu caso, con una pelea de campeonato y una presentación oficial. Sin embargo, y muy pernosamente, la embajada del gobierno de Cuba contactó a la televisión prohibiendo el que se toque el himno de Cuba en tu pelea. Yo hablé con el promotor y tiene la alternativa o no utiliza el himno, en cuyo caso tú ponerte el himno o sucio, o entrar en Estados Unidos. No, no, entrar en Estados Unidos. O entro con el de Cuba o entro sin irnos. La realidad es no voy a... Es mi patria, aquí hay falta de respeto. Y tú disculpas que te digas esto a minutos del pesaje, pero... No, porque realmente no oferta lo que es la pelea, pero... Qué bueno que estoy grabando para enseñarle todo esto al mundo. Yo estoy en Japón, ya no tengo nada que ver con esos comunistas y aún así me prohíben en un país que... No entiendo cómo Japón cae a los pies de esa isla tan pequeña que son unos hijos de puta para permitir que yo no entre conmigo, que soy cubano. Una estupidez. Pero tú tranquilo, sabes que eso se lleva en el corazón y eso a ti nadie te lo quita. Mucho más un gobierno de tirán como... Es una falta de respeto por parte de la embajada cubana. Eso es para que todo el mundo entienda lo que es el comunismo. Y por qué yo estoy en contra de todos esos comunistas que nosotros, habiendo nacido en esa isla, somos negados, somos negados por ese gobierno. Ya después estando en Japón, estando de controlar lo que yo quiero, lo que yo puedo hacer con mi vida. Y la embajada cubana, todos esos embajadores que están aquí en Japón viviendo la vida, cuando el pueblo está allá pasando hambre, yo que están aquí en Japón viviendo la vida, y en vez de venir a apoyarme, lo que hacen es prestarse para la gracia y la falta de respeto. Pero bueno, solamente digo patria y vida. Amén. Continuamos con patria y vida. Y libertad.